Un coche derrapando llevan dentro el azar No somos camaradas, solo estamos sin más Malvada y generosa revipolaridad Mejor mira a otro lado, acelera el compás Volverán, volverán Esos tiempos volverán Volverán, volverán Miedo blanco nuclear Acuérdate 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 Necesitamos héroes de existencia legal Apunta a los ojos inocencia y maldad Mejor dame esperanza que no sufra de más Mejor me quedo quieta, no vayas a cambiar Volverán, volverán Esos tiempos volverán Volverán, volverán Miedo blanco nuclear Miedo blanco nuclear Acuérdate 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 ¡Gracias! ¡Gracias!